Está pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuadito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Está pa' comerte toda todita, bebé Ajá Todita Tú Estás pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, si esta no hace falta nada, bebé No, no, no Ay Ay, que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno No, no, no No, no